¡Cretino! ¡Te voy a matar, Miguel! ¿Pero qué te pasa? ¡Póntelo! No, ya me lo puse. ¿Qué te pasa? Dame mi diario. ¡Ay! ¡Me lo robaste! No, no te lo robé. Simplemente se mezclió con las cosas y me lo traje accidentalmente. Es muy pésimo para mentir, ¿eh? Lo leíste, ¿verdad? Obvio, obvio no. Digo, ¿cómo crees que me andan interesando leer tu diario? Además está cerrado y con candado. Pues sí, pero lo que pasa es que Lupita me dijo que estaba abierto. Ah, bueno. Si le puedes checar, está abierto o cerrado. Cerrado. Entonces. ¿Sabes qué? Te odio para toda mi vida, Miguel. Y no voy a descansar hasta que no me pagues esto. ¿Ok? Así tengo ochenta años y esté viejita y arrugada y canosa. Me las vas a pagar. ¡Te odio! ¡Hola, mi amor! ¡Ay! ¡Buenos brazos! ¡Konichua, señor Colucci! Hola. Oye, Julietita, qué linda está tu blusa. Hace como dos temporadas hubiera estado perfecta, ¿no? Mía, por Dios. ¿Y por qué no viniste con Peter y los muchachos? Ay, lo que pasa es que yo todavía no estaba lista y entonces, pues como Giovanni es tan lindo y tan caballeroso, me quiso traer él. Vaya. Pues creo que te faltó saludar a alguien, ¿no? Ay, sí es cierto. Perdón. Qué grosera, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Ups! Mía, por favor. Pero qué desastre. Ay, Miguel, sorry, de verdad. ¿Qué te pasa? Perdón. Perdón, es pena. Qué pena. Perdón, no lo vi, Miki, perdón. Hola. Ah, ¿me permiten? Sí. Qué bonito el sushi, señor Colucci. Giovanni, no se dice sushi. Se dice su-shi con shi al final. Su-shi, shi, 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 bueno, shi, sushi. Ay, qué gandallas. ¿Quién se comió mi guacamole esa? No, 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 eso es muy picante. Ay, no, 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 no. ¡Such! ¡Jajajaja! No, 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 no. ¿Qué haces? No, me escupió, me escupió. ¿Quieres más? Sí, me lo siento, señor? Ahora sí, agüita, mira. Ahora sí, me da la agüita. ¿Qué es el papá? ¡Mamán! Oye, señora. Un poco de agua, por favor. Oye, me escupiste. ¿Qué? ¿Por qué te extraño tanto, Cali, hijo? Perdón, se me estaba olvidando, Miki. Toma, te lo manda Raquel. Ay, qué linda. Oye, ¿de cuándo acá te mandan chocolatitos, eh? Ay, de siempre, ¿no sabías? No, Miguel está cañón, yo no sé cómo le hace, pero siempre tiene fans corriendo atrás de él. Tía, por favor. ¿Qué tiene, pa? Solamente le estoy diciendo las virtudes de su novio. Eso hace padrísimo, ¿no? Digo, Miguel como que ha arrasado. ¿Te acuerdas que anduvo con Selena? Después anduvo con Vico. Después, bueno, en realidad con todo el cuarto año. Con las más guapas, eso sí. Y ahora yo creo que ya como que pasó de año y ahora ya está cañito, ¿no? Empezando contigo. Ay, sí, ¿verdad? Sí, está cañón. Yo siempre le he dicho, Miki, haz álbumes, te juro. Así como tipo scrapbooking, ¿sabes lo que es? Ah, sí, ¿no? Que pegas estampas y fotos y recuerdos de todas sus exnovias, de sus próximas novias. No, Miguel es tremendo. ¿Sí? Sí, gracias. Oye, ¿cómo ves, Yuli? Es que, de verdad, Miguel es un galanazo. Está cañón. Así que yo que tú me ponía abusada para que así le dure mucho el gusto contigo. Ok, Miguel. Gracias por el concepto. De verdad. Yo creo que conmigo sí se queda. No, pero eso no me lo tienes que decir a mí. Eso se lo tienes que decir a sus fans que le regalan chocolates deliciosos y regalitos. Mira, a mí no me mandan ningún tipo de regalito. Ay, perdón, Miki, ya te enojaste, la regalito, ¿verdad? No, no la regalaste a ti. No le hagas caso, estoy inventando. Mi amorcito, no te preocupes, mire. Yo sí te tengo confianza. Ay, pues ya haces muy mal, de verdad. Mía, ¿podríamos tener la fiesta en paz? Esta es una noche especial. Ay, claro. No tengamos problemas, ¿sí? Buenas noches. Hola, mi amor. Hola, Valeria. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? A ver, papá, ¿qué hace Valeria aquí? La invité yo. Y, por favor, te pido que te compartes, ¿no? Pero sí, por favor. Sí. ¿No te molesta que se saco? No, 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 para nada. Muchas gracias, perdón por moverte. No, no, ninguna molesta. Gracias, mi amor. Y cuéntame, Valeria, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿ustedes? Bien, bien. ¿Sí te acuerdas de mi novio, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Cómo estás? Oye, divina tu blusa, ¿eh? Muy buen gusto. Cuando quieras, a la orden. Gracias. ¿Cómo estás, mi amor? Oigan, ¿qué les parece hacernos un brindis? Digo, ¿no? O sea, con café o café. Ay, qué buenas ideas tienes. Chiquito. Con permiso, voy al baño. Yo también voy al baño. No, yo voy sola. No, yo no. Sí, ya, voy, no. No, ¿sabes qué, mi amor? Una cosa, Artes. Si como dices que esa estúpida quiere vengarse y está inventando todo, no se va a quedar así. Porque yo, yo, algo voy a hacer. Yo estoy harta de los inventos de Raquel, de los chocolates, de todas esas cosas. Ya no soporto. ¿Sí? Ok. Venga. Ya. Venga. 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 Gracias por ver el video.